Las voces detrás de las locuras del emperador Tres levantamuertos, dos platos de ácido, una orden de vísceras y un perro hecho toro, lo tengo Acaba de lanzarme esto y luego me dijo, bueno, que me deshiciera de ellos Y luego este fulano apareció y luego te esperamos y sinceramente Esto es amigo Rubén Cerda y a lo mejor no sabías que yo hago estas voces Sí, el veneno, el veneno para Cusco, el veneno que usaremos para matar a Cusco, claro, ese veneno ¿Ese veneno? Ah, sí, el veneno, el veneno para Cusco, el veneno que usaremos para asesinar a Cusco, claro, el veneno No, no eres tú, es una de esas personas difíciles, le patina el coco, créeme Es que... no luce como emperador ¿Por qué arriesgo mi vida por un tarado mimado como tú? A mí me enseñaron que todos tienen algo de bondad, pero tú rompes la regla No la voy a engañar El paciente está delicado Se le colapsó un pulmón y perdió mucha sangre Así es Ahora, debemos hacerle una curación, permítame No veas abajo, sígueme Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Te vas a quedar muy solo algún día y la culpa será solamente tuya Siento que hablo con un simio Oye Un tonto, tonto simio muy torpe llamado Cronk Auchi, ¿quieres saber otra cosa? No me gustan tus empanadas de pollo ¡Apestan! Lleno de amor, lleno de gente a la que le he tocado de una o de otra manera el corazón Y espero que podamos compartir lo que resta de la vida juntos ¡Claro que Cusco Cusco! No entiendes, es perfecto cuando me deshaga de él Y sin un heredero al trono, yo tomaré el control y dirigiré al imperio ¡Es brillante! Pues aunque no lo crean, esa Llama alguna vez fue un ser humano Y no era un humano común y corriente Era un emperador Un gobernante carismático y poderoso ¡En serio! Se llamaba la compañía infantil de Televicentro, lo que es ahora Televisa Entonces, desde ese entonces ya existían esas escuelas Y ahí estudiábamos nosotros Y después entramos a doblaje y ya tomamos los cursos Y de ahí fue empezando Isma tiene un laboratorio secreto Solamente tengo que ordenarle que me deje como estaba Oye tú, no hay tiempo que perder andando Te diré un secreto Ven acá, acércate ¡No voy a negociar con un campesino! ¡No voy a negociar con un campesino!